Ojalá que su marido nunca se quede viudo Si mi marido se queda viudo Un gran problema sé que tendría Pues desde ahora yo le aseguro Que desde el cielo lo asilaría Desde pequeña a mí me enseñaron Que a los maridos hay que quererlos Y que estuviera donde estuviera Es un deber mío a protegerlos Ojalá que su marido nunca se quede viudo Ojalá que su marido nunca se quede viudo Y me marchara yo al otro mundo Y me atreviera solo a dejarlo Antes que pasen los nueve días Vendrán millones a consolarlo No sé por qué tanto me ha jurado Que nuestro amor será siempre eterno Lo que no sabe es que si me muero La vida suya será un infierno Ojalá que su marido nunca se quede viudo Ojalá que su marido nunca se quede viudo Y es que yo soy así Yo siempre he sido así Según dicen mis padres Soy inaguantable desde que nací Se los ha siempre fui Y así me moriré Y estoy casi segura Que en el otro mundo yo lo celaré Ojalá que su marido nunca se quede viudo Ojalá que su marido nunca se quede viudo Tanto luchar uno junto al otro Año tras año Sigo un respiro Para que venga una desafiva Si se me quede con mi marido Toda la gente estará pensando Que yo estoy loca de mal y conmio Lo que no quiero yo es que la muerte Me desbarate mi matrimonio Ojalá que su marido nunca se quede viudo Ojalá que su marido nunca se quede viudo Y es que yo soy así Yo siempre he sido así Según dicen mis padres Soy inaguantable desde que nací Se los ha siempre fui Y así me moriré Y estoy casi segura Que en el otro mundo yo lo celaré Ojalá que su marido es pobre Nunca se quede viudo Ojalá que su marido es pobre Nunca se quede viudo Ojalá que su marido es pobre Nunca se quede viudo Ojalá que su marido es pobre Nunca se quede viudo El pobre El pobre